Licenciatura en Comunicación y Animación Digital Licenciatura diseñada para impulsar el desarrollo profesional de comunicadores de vanguardia que posean los conocimientos básicos y tradicionales de la comunicación, así como de orden tecnológico, con el propósito de integrar lo aprendido a proyectos digitales y de animación. En el programa se integran conocimientos diversos, que incluyen los aspectos más importantes de la comunicación, desarrollo digital, manejo de multimedia, animación, aspectos audiovisuales, tecnológicos, artísticos y creativos de la comunicación, creados para desarrollar proyectos de comunicación con impacto y calidad. Todo el día estamos consumiendo mensajes, más ahora con el social network y todas estas nuevas tecnologías de comunicación, constantemente estamos siendo bombardeos por mensajes publicitarios, mensajes noticiosos, mensajes de todo tipo. Aprendes sobre periodismo, aprendes sobre técnicas para producción de cine y video, aprendes sobre teorías de comunicación, comunicación organizacional, tiene un espectro muy amplio. También te enseña a leer los mensajes, te enseña sobre semiótica, sobre semántica. Entonces también te enseña a ser más crítico con respecto a los mensajes que recibes y a los mensajes que das, porque una vez que tú entras al medio y empiezas a comunicar de manera masiva, también tienes responsabilidad de lo que estás comunicando. Y mientras mejor sepas cómo construir un mensaje o cómo leer un mensaje, mejor vas a poder comunicar lo que quieres. Puedes trabajar también en organizaciones o en instituciones, ya que también aprendes sobre comunicación organizacional y comunicación social. Que prácticamente en animación eso es lo que eres, eres un actor. Un actor, nos dicen actores tímidos. Entonces realmente no te conviertes en un todólogo, sino te conviertes en una persona con muchas herramientas para poder desarrollar tu trabajo. Esto es un medio, un entorno en el cual triunfan aquellos que son apasionados. Cualquier arte que tú puedas tomar como herramienta o background para poderlo poner a prueba a la hora de hacer un comercial, hacer una película, un guión, lo que sea, sirve. La comunicación en Guadalajara, México y el mundo se encuentra en un momento clave de transformación, al integrar nuevas tecnologías como multimedia y animación digital, dando la libertad a los jóvenes de crear nuevas formas de comunicación. Entonces es muy interesante y sobre todo te sirve si realmente lo que te interesa o lo que te gusta es, por ejemplo, producir. A mí me encanta, me encanta mi carrera y desde niña quise trabajar en esto. El orgullo que se siente es muy grande. No se ve como trabajo, se ve como que estás haciendo lo que amas hacer. Creo que cualquier persona que tenga el carácter y que tenga las ganas y que tenga esa actitud, ya la hizo. Nuestro objetivo es formar profesionistas de éxito capaces de concretar sus ideas con energía y entusiasmo. Reconocer las oportunidades de negocio con visión para conquistar nuevos horizontes, convirtiendo su pasión en su profesión. NARO University. Explota tu potencial. NARO University. NARO University. NARO University. NARO University.